El motor de 5 cilindros es una máquina rara y poco vista, con su cantidad impar de cilindros nos hace pensar que sus masas se encuentran desbalanceadas y simplemente no puede ser construido, pero no solo existe la configuración de 5 cilindros en línea, sino que también están los V5 y BR5. El 5 en línea más famoso es el Audi 4, campeón del rally con su motor 2.1 turbo, que desarrollaba 200 CV por el año 1980 para su versión de calle y 370 CV en la versión de competición. Este auto fue el primero en un campeonato de rally en ser conectado a una transmisión integral que además contaba con diferenciales Thorsen. Las otras marcas utilizaban vehículos de tracción simple porque pensaban que el sistema 4x4 añadía mucho peso al vehículo y que tendría muchas pérdidas por fricción en el sistema integral, donde claramente quedó demostrado que sus suposiciones estaban muy erradas. Estos motores Audi son muy utilizados hoy en día en carreras drag en Escandinavia, donde existen unidades con 1300 CV de potencia. Pasando ahora a sus ventajas y desventajas, los motores de 5 cilindros se utilizan principalmente en esos lugares donde no entra un motor de 6 cilindros y uno de 4 sería demasiado poco. Puede ser montado longitudinal o transversalmente sin problemas. Cada 144 grados de giro se presenta una ignición de mezcla, lo que significa que siempre hay más de un cilindro en etapa de expansión a la vez, dando una entrega de potencia pareja y constante. Su orden de encendido es de 1, 2, 4, 5, 3. Su cigüeñal se encuentra con muñones de biela distribuidos cada 72 grados. Esto le da un sonido muy hermoso y peculiar. Sin embargo, presenta un desbalance el cual hace que el motor tienda a girar hacia los costados. Estas vibraciones son contrarrestadas con ejes de balanceo que añaden más inercia y empeoran la aceleración y consumo de combustible. En la antigüedad, el 5 cilindros era evitado porque no funcionaba bien a carburador, ya que el múltiple de admisión terminaba siendo demasiado grande y los cilindros lejanos recibían una pobre mezcla de combustible. Esto ocurre por su cantidad impar de cilindros y porque hay dos pistones aspirando al mismo tiempo. Se hicieron pruebas con dos carburadores grandes para los cilindros lejanos y uno pequeño para el central, pero resultaba ser muy costoso y el rendimiento insuficiente. La única forma de usar este motor de manera correcta era con 5 carburadores, lo que elevaba aún más los costos y el trabajo de puesta a punto. Por esta razón, antiguamente no eran usados y se solía pasar directamente a uno de 6 cilindros, que con un carburador de dos cuerpos ya funcionaba correctamente. Con la aparición de la inyección electrónica de nafta o gasolina en los años 80, los 5 cilindros comenzaron a ser viables. No obstante, todos los vehículos diésel son a inyección, ya sea mecánica o electrónica, y por ende, el primer motor de 5 cilindros en venderse en masa fue el Mercedes Benz OM 617 Diesel a partir de 1974. Por supuesto, antes existieron otros 5 cilindros, pero no tuvieron mucho éxito o fueron discontinuados al poco tiempo. Para sobrevivir, los 5 cilindros hoy en día suelen compartir partes con sus hermanos menores de 4 cilindros o también con los superiores, como los V10, que después de todo, son dos motores de 5 cilindros unidos de costado. De esta manera, se bajan los costos en diseño de partes y en cantidad de stock. Veamos algunos casos. El 2.5 aspirado del Bora, Jetta, Bento o New Beetle, según el país donde vivas. En el año 2005 se introdujo este motor de entre 150 y 170 caballos, los cuales son los mismos. Este motor fue basado en el diseño previo de Audi de 1990 de 5 cilindros, y se mejoró el sistema de lubricación para así tener los muñones del mismo ancho que los motores de 4 cilindros. La tapa de cilindro fue basada en el Lamborghini Gallardo V10 5.0 litros, compartiendo algunas partes y diseños. Este motor resultó ser uno de los motores más duraderos del grupo Volkswagen, hasta que luego fue reemplazado por los 1.8 turbo y 1.4 turbo. No obstante, este motor de 5 cilindros presentó las bases para la construcción del motor 2.5 turbo para los Audi RS con 335 caballos en el año 2010. El diseño del block es exactamente igual, solamente que la versión turbo utiliza otra aleación de acero más resistente que la versión aspirada. El cigüeñal también es el mismo pero con un proceso de forjado superior para resistir el doble de potencia. Hay que resaltar que comparte los cojinetes de biela con la versión aspirada, entre otras partes como la cadena de distribución. La tapa de cilindro también posee la misma forma que el 2.5 aspirado, pero con las siguientes modificaciones por ser un vehículo turbo. Se cambió la aleación de aluminio-silicio por una más resistente, agregando magnesio. Los conductos de admisión fueron rediseñados para mejorar turbulencia y favorecer la inyección directa. Los conductos de agua que circulan por la tapa de cilindro fueron ampliados alrededor de la bujía para extraer más calor. Las válvulas son rellenas de sodio para extraer mejor el calor generado por la combustión turbo cargada. El turbo es un Borg Warner K16 modificado por solicitud de Audi con capacidad de comprimir 7 litros de aire por segundo a 17 psi o 1.2 bar. Eso es muchísimo aire para quemar. Más tarde, en el 2017, salió la nueva versión llamada EA855 EVO. El motor 2.5 turbo anterior de acero fue descartado por completo y pasa a ser de aluminio aleado con silicio y magnesio, reduciendo el peso en 26 kilos, además de tener una conducción del calor mejorada. El cigüeñal, bielas, pistones, todo fue mejorado, achicado y alivianado para tener mayor aceleración y menos fricción. La realidad es que en este caso, el EA855 EVO es pionero en esta tecnología y probablemente sean otros motores los que se copien de este. Pasando ahora a los BR5, estos motores son nada más y nada menos que un motor BR6 2.8 con un cilindro menos, quedando en 2.3 litros. Mantiene todos los mismos componentes como válvulas, pistones, bielas, etc. Los motores BR5 son más parecidos a un motor en línea más que a un B. De hecho, el nombre viene de B por B y R de Reye, de línea en alemán. El motor no tiene los cilindros perfectamente enfrentados, sino que están desfasados más como en un motor en línea. Los cilindros tampoco comparten muñón, como en un motor en B. Su orden de encendido también es el de un motor en línea. Sus cilindros están inclinados solamente 15 grados en comparación con los 60 o 90 grados tradicionales de los motores en B, y debido a esto, el cigüeñal tiene los cilindros corridos 12,5 milímetros respecto al centro. Esta inclinación hace que las bielas trabajen con menos ángulo en un lado y con más en el otro, lo que reduce la eficiencia del motor, aumenta la fricción y por ende entrega menos rendimiento y consume más. Su principal ventaja es que es físicamente muy pequeño, lo que permite ser instalado en casi cualquier auto y de esta manera obtener un motor mucho más grande, que si bien tendrá menos potencia frente a otros de misma cilindrada, seguirá siendo más potente que uno de cuatro cilindros. Este diseño compacto también le permite tener una única tapa de cilindros como en un motor en línea, reduciendo los costos notoriamente. Sin embargo, debido a las normas anticontaminación más estrictas, los motores BR5 murieron y los BR6 están próximos a desaparecer. Por último, el motor B5. Este motor sí que es raro. En el 2002, el motor fue utilizado en el MotoGP donde Honda inventó este motor de casi un litro de cilindrada con tres cilindros delante y dos detrás. El motor es un verdadero B con 75,5 grados de inclinación. Los cilindros exteriores comparten muñones como en un motor en B, mientras que el central delantero corre solo. Esta configuración le otorga pocas vibraciones al girar a 14.000 revoluciones y así generar 210 caballos de potencia. Honda logró ganar el campeonato dos veces consecutivas. La última versión de este motor salió en el año 2006 con pistones más cortos y varias mejoras, dándole 260 caballos de potencia a 16.000 revoluciones por minuto. Más tarde, como la velocidad de las motos era demasiado alta y peligrosa, el reglamento cambió y redujo la cilindrada máxima a 0,8 litros, donde en este punto, el motor de cinco cilindros ya era pesado e ineficiente y se prefería un B4. Extrañamente, Honda nunca fabricó motores B5 para ser vendidos al público. Puedes comentar por qué crees que esto nunca sucedió y comparte el video con tus amigos, dale like y suscríbete. Mi Instagram es repmas22-bajo. Nos vemos en la próxima.